Ocurría anoche en plena calle en la localidad de Almazán, en Soria. Una mujer rumana de 24 años era apuñalada por su expareja de nacionalidad hondureña, con quien tiene una hija de cuatro. La mujer permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Santa Bárbara con pronóstico reservado, tras recibir 10 heridas con arma blanca en la cavidad toráxica y en los brazos. Un suceso que ha sorprendido a la pequeña localidad. Es buena compañera, es buena chica, no tiene problemas con ninguno, es muy maja y de hecho todo el mundo habla bien de ella. Tras ser agredida, la joven acudió a este establecimiento donde recibió ayuda. Se desplomó en el suelo y directamente lo primero que hicimos fue llamar a los servicios de emergencia. Nos dieron las pautas que hay que medianamente seguir dentro de lo que nosotros podíamos hacer y las seguimos un poquito a pie de la letra. Taponamos un poco y nada, procuramos que estuviera consciente en todo momento, hablándole y realmente ellos vinieron muy rápido. La víctima había recibido amenazas del presunto agresor, por lo que las autoridades habían dictado una orden de alejamiento. El hombre de 32 años se dio a la fuga y está siendo buscado por la Guardia Civil.